Esto es un poco de todo. No tenía idea de que las avispas podían hacer panales bajo la tierra y menos que usaban nitrógeno líquido para removerlos. Así despiertan los noruegos. Spiderman está en todos lados. Brony y su equipo visitaron un museo de hielo donde hicieron un gimnasio. Ahora es hora de comenzar a construir el gimnasio. Primero necesitamos el aire que hemos creado. Acabamos el aire blanco. Ahí vas. Acabamos el desafío desde el e-mail y fueron por 110%. Criando la mesa, la mesa, la mesa, la mesa, la barra, no está terminado en unos minutos. Hicieron días de trabajo antes de llegar. Y esto es el aire. Este es un Portal Calamardo. Este es el proceso para crear una miniatura del videojuego Hollow Knight. Así se ve un timelapse de las auroras boreales en Noruega. Espero que te haya gustado el video. Y no olvides que subimos un video diario, así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.